En esta ocasión, el motivo de esta reunión voy a iniciar diciendo que se tiene que actualizar porque ha habido cambios en salud de la persona. Pero aquí mi estimado jefe, doctor Hernán Campín, secretario, bienvenido doctor. Muchas gracias, muchas gracias a la orden. Muy bien, como ustedes saben, salud a la persona y a la comunidad y también salud mental. Posteriormente ya se constituyó como grupo. A punto de inaugurar esta unidad que seguramente muy pronto tendrá noticia de ella, en donde estaremos realizando un programa permanente para la prevención de embarazos en adolescentes. Un problema que nos aqueja a todos, un problema que lastima fuertemente a nuestros adolescentes, jovencitos, jovencitas, que por algún motivo cometen ese error y que trunca en gran parte de sus estudios y gran parte de su proyecto de vida. Estamos dando esa seriedad, estamos trabajando con ese programa que muy pronto estaremos dándole hacia adelante.